Que vino el artista urbano más importante de Argentina. ¡Y acá está! ¡Mirá cómo sale! ¡Baja del bus! ¡Baja del bus! ¡Roooon! Hola, Sandy, ¿todo bien? Martín Ron, tiene edificios enteros que se hablan en todo el mundo. Un fenómeno, realmente un genio, Martín, ¿de verdad? Un placer estar acá otra vez. Esa mujer que hiciste ahí. A ver, Olivia, una nenita amiga. Esa es la nenita, sí. Sí, gigante. Gigante. No, no, tiene ya muchas obras que son como en el mundo urbano. Vos sabías que llevan turistas a ver tus obras, ¿no? Sí, sí, hay toda una movida de circuitos de arte urbano. O sea, los turistas los llevan por todos lados a sacar fotos. Y van y los llevan y este pie es crack de verdad. Es un genio. Además hizo el termo de Zucca, pero vosotros... A ver, es el... ¿Dónde está? Ni hablemos. No, ahora lo vamos a mostrar. No, no, ahora vos... En la vitrina, me dijeron. No le gusta su termo, pero sí. Escuchá, pero de verdad, un genio. Y le dieron esta pared. Esta es la pared de Martín Ron. No, no, no. Y vamos a pintar en vivo. Lo van a ver laburando en vivo, así que... Es una muy buena oportunidad para sacarnos de encima todo este placerío de acá arriba. Y entender la influencia de Martín Ron hacia otros... No podés, esa planta no, porque son naturales, son plantas noralí... Ni idea de... No, pero plantas noralí... Pero estas son naturales. Esa sí, pará. Esa está en discusión con Cuéller. Esta no, porque tiene... Hay sapos que viven acá, hay pescados, hay... Pero viven todos así colgados como tipo de la guarda, ¿entendés? Sapos verticales. Tienen arnés. Pablo tiene una casita de árbol ahí, se hizo. Vivir en la otra. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué lindo. Suguita, duerme ahí, lo usa bien, bien. Pero están todos con arneses ahí, bichitos. Sí, están colgados como de la guarda, me mató. Escuchá, pero Martín Ron. Sí. Bueno, acá estamos. Lo conocí a Roni, es un genio. A Roni. Maravilloso. Hay riesgo de que pase con lo que pasó con Bansky, si es en la pared de acá, que después se quiere llevar la pared y... Ah, sí, puede pasar, puede pasar. Bueno, depende de todo que haga de acá al futuro. Para Bansky te estamos cagando porque te estamos filmando por todos lados. No, no, ya está, ya está, ya está. Ya tengo que nacer de nuevo. Bueno, tal vez él es Bansky, no lo sabemos. Claro. No, te van a hacer otra vez. Eso es lo que dice Roni, adelante, Arias. Que en una época te llevaban en cana por estar pintando una pared. Ah, seguro. Sigue pasando igual, ¿eh? Si uno le pide permiso en algunos lugares, pero no acá en Argentina. No, pero ahora está instalado como que está. Ahora está muy instalado, ya es muy mainstream. Pasó del under al mainstream, así que. Por eso estamos pintando acá. Se cuelga fuerte, eh, Río. ¿Quedó en el verano? ¿Quedó atrapado arriba de una grúa? ¿Ah, sí? Sí, arriba de una grúa. ¿Dónde fue? San Nicolás. En esos ocho nos tuvieron que sacar los bomberos, literal. No. Con un... Ah, mirá, impresionante. ¡Party Ron! ¡Party! ¡Grande! Bueno, voy a estar conviviendo acá. ¿Me van a estar viendo en vivo? Me van a estar mirando acá, eh, mientras pinto en vivo. Voy a estar hoy, mañana, seguro un poquito el sábado, tranquilo. Estoy acá. Pero ¿sabemos qué vas a hacer o vas a ir improvisando sobre la marcha? Eso me gusta. Yo tampoco sé. No tengo idea. ¿Y si nos haces a nosotros como las cabezas de los presidentes? Trajiste stencil o va a ser todo manita. Él lo dijo, se ama. Y es que si... Hay algunas ideas, pero no cerré nada todavía. Bueno, primero vamos a la parte más divertida, más descontracturante, que es garabatear, ritualizar. Voy a aprovecharle a mandarle un saludo a mi mamá, como hago siempre, con un mamazo gigante. Para mí, te digo ideas, ideas. Y el oyente también puede dar ideas, puede llamarnos también a dar ideas, porque es Martín Ron. Bien, perfecto. Su genio. Zuka, no sé qué idea le planteaste vos. No, no, no. Yo lo dejo. Le tiré alguna referencia, pero después lo dejo a mano del artista. Yo tengo una... Queda a mano del artista. Pero a mí se me ocurre algo que está muy bueno. Que te den ganas, el que venga, de sacarte para Instagram, ¿viste? Sí, súper eso. En el mural de Martín Ron, algo que digas, que te llame la atención, que es... Bien. Y después, otra, cada uno, tenemos... Estamos charlando, él va a hacer lo que quiere, por supuesto. Yo ya laburé con Ron, después hace lo que quiere. O sea, vos le podés tirar. Bueno, hay un mural que le diga que sí, 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 después termina haciendo lo que yo quiera, pero... Sí, sí, sí. No, pero tengo un mural que me gustó mucho, no sé, cuando fuimos a... Pobre, a Evelyn, le hablamos de viajes que no se hacen más. No, está bueno. Bueno, qué mojó. Fuimos a Praga y hay un mural de John Lennon. No lo recuerdo. En Praga, hay un mural de John Lennon, la gente va para eso y son todas inscripciones y cosas de... Un muro, un muro, un muro. Un muro, hay un muro ahí. Algo, no sé, ¿qué otros muros famosos hay en el mundo? Bueno, bueno, la pared del muro de Berlín no es más importante. Nace Eduardo Cobra, que es un artista brasileño que es muy importante, pero hay un montón, hay una infinidad. O sea... Aparte cambian, ¿no? Porque también las ciudades van mutando y... ¿Se van tapando? Se van tapando, sí. Depende de ciudades que por ahí está muy concentrado y hay pocas paredes, entonces se va rotando. En Buenos Aires tenemos una particularidad que es la ciudad de las medianeras prácticamente. O sea, es infinita la posibilidad que brinda la ciudad, pero bueno, de a poquito... Hay una con la que fantasées. Hay una con la que fantasées, que vas a ocupar duelo por ayer y capaz que te... Es un recorrido que se frecuentemente la vez que presiste. ¡Los libros! ¡Los libros! Ahí tengo una en San Juan, acá venía a San Juan, a 1600, que es un edificio gigante, que da justo un espacio público, que es un cuadrado perfecto, es muy grande. Hay publicidad ahora, pero lo vengo viendo. Está muy bien. Me hace mal pasar por ahí. Perdón, Martín. Casi entre ríos, digamos. Sí, tal cual. Es un paredón gigante, que es hermoso, se ve, pero de todos lados. Martín Ron. Bueno, tranqui. Martín Ron pregunta. ¿Pensás incluir el caño de agua y la manguera de bomberos dentro de la obra? La primera vez que vine acá, dije, che, volvemos esto. No, no se puede volar. No, justo eso no, Martín. No, claro, eso no se puede volar. No se puede, pero lo puede pintar como que sigue, dice Arroni. Estaba pensando como jugar con la manguera, salir. La realidad es que es medio complicado. O sea, podemos salir dos caminos. O lo incorporamos como elemento principal de la composición. O lo ignoramos. O lo ignoramos. Lo que tengo que preguntar es si... A mí lo que me enseñaron... No, hay que respetarlo para que se vea, me parece que salió... No, 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 vamos a inventar. Bien. Si no, bueno, no importa contrarrestarlo con una imagen bien fuerte que pase a segundo plano y que casi ni se vea. Zucca, tiene una gorra que dice Ron. ¿Vos qué esperás para tu gorra? Que diga Zucca, no entiendo. No, Ron es Ron. Zucca, boludo. Yo me llamaba Zucca, Lesslie. Yo también. Pero Ron ya es una marca. Ron y Hola Mamá ya son marcas. Hola Mamá ya es una marca registrada. Ahí va. Bueno, lo pueden estar viendo Va a hacer esto en vivo, va a estar laburando toda la tarde Hoy, mañana, pasado Cuando se termina, se termina, yo estoy en casa Excelente, gracias Martín Amigos, vamos a una tanda y seguimos con más perros Nos escuchás y nos ves En vivo y on demand En nuestro canal de YouTube Urbana Play Somos tu radio En el formato que quieras Con mi día a día de BBVA Tengo un asesor financiero virtual Que me ordena los gastos en categorías Y además, puedo asignar presupuestos Tengo todo controlado y llego mejor a fin de mes Llego tan bien Que llegué a la costa Con lo que ahorré, me hice una escapada de fin de semana Qué lindo cuando la ves BBVA, creando oportunidades Ahora con la promo bienvenida De Movistar Prepago, también tenés YouTube Para usar en tus gigas de regalo